¡Hola chicos! Estoy aquí de nuevo RBRR Continuando con el episodio número 2 No se comparte con los clientes No me gusta este coca Tienes que ser más cuidado Mucho más cuidado Vamos a salir de aquí Oh, dice que no va a apagar eso Pulsa para abrir el mapa repetidamente Vamos a ver el mapa Pues yo creo que No sé si esto es el mapa así O tengo que descubrir cosas por aquí en medio La neta, no tengo ni idea Es un mapa Ni muy grande ni muy pequeño Yo creo que a lo mejor se pueden llegar a estas islas Con un avión, no sé, un helicóptero Si es que se puede No creo que esté ahí nomás para adornar No lo creo, pero bueno Aquí dice, saca tu moto del garaje Asalta, asalto y entrega Nuevo caso disponible Ok, saca tu moto del garaje Ok, aquí tengo un garaje Pulsa repetidamente L para cambiar entre objetivos primarios L, left, o sea este Ok, saca tu moto Ok, ya, ya, ya Aquí está mi moto Tengo que decirle a este vato, acceder a vehículos Muy bien Con... ¿Le puedo cambiar la pintura? Cambiar pintura Ok, se cambia aleatoriamente No la puedo elegir yo Tiene una línea varilla Verde con blanco Roja con negro Uy, que es esa La menos gay de todas A ver, acelera Ok, la puedo reparar Se siente bien raro el manejo A ver Frenar, marcha atrás Ok Mantel B para usar el freno hermano Guacha, guacha, se sale la textura en la moto Como que... Ni siquiera gira bien, pues ¿Sí? ¿Me entienden? Ok ¡Ay, wey! Perdón Levantate por favor Pobrecita Se los juro que lo hice a propósito La gente Esta madre no funciona Como debería Así que bueno Vamos a ir a esta madre Guacha, pero o sea Es un freno de mano Ni siquiera da la vuelta Pues que... A ver Ok, las calles son al revés aquí Vamos a reparar la moto de envergotas Verde Ay, güey Ay, no te caes Vamos a ir a salir aquí Estos compas Se mueven bien raro los carros No sé Dueno, alguien le pegó la pelota en tu cara Acabo de llegar y ya quiero subir, pinche mono pendejo Dogaez, has a big shipment of stolen goods coming it Good for dog eyes but that might be too much too fast Last thing I need right now is taking a sticky red pull up my ass It's not like that, it's a small deal Word is there's only a few low level London, you're looking after it If we boost that shit and give Winston a nice fat cut He's gonna be mad impressed No way he doesn't promote us after that You have to be certain it couldn't be traced back to Winston Or us Sure, of course, they're never gonna know it was us a la verga mi mono es bien seguro de sí mismo pues a la verga mi mono es bien seguro de sí mismo pues me quitan putos por daños a la propiedad no mames wey se va a la puta verga el puto carro voy a por él mi puto mono quiere hacer todo solito pues voy a hacer toda la pinza y troca chocada ya a la verga a ver si te mueres ya corto ahí le pego unas patadas a este bueno ya está este sí pego unas patadas y ahí quedó uno ahí está a verga trae herramientas trae herramientas ok no lo puedo usar contra esta madre no te levantes a la verga no te levantes a la verga no te traes a la verga tu pinche pelón de mierda no te traes a la verga tu pinche pelón de mierda traes a ese pendejo era para que estés muerto tipo ya traes a la verga poftas madre traes a la verga ma mame Ah, son relojes Piratas Rolex, ok, ya, ya, ya Tenemos que ir por el carrito de ese Vamos a ver Un corto Puta camioneta, güey Se maneja bien culero en este juego Otro carro Pulsa, X, ok, ok, ok Ah, mira, mira que bien Ok, ya No sé si se puede llegar más rápido que pego No sé si se puede llegar más rápido que pego Bueno esta Hombre pues, somos un chingo Esta madre no creo que dé más que sus carnes No sé si se puede llegar más rápido que pego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo usar ni una pistola ni nada pinche música. Ya me sacó de onda. A ver. Sonido. Volumen de la música cero. La neta. Escucha bien fuerte. A la verga la música. No la puedo quitar yo. A la puta madre. Cambre a la verga. Puros roles. No, 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 no. ¿Cómo puedo quitar la puta música de esta madre? A ver. Opciones. Sonido. Volumen de la música ya está en cero. Volumen de la radio. Yo digo que es esa, ¿no? Ah, ok, 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 o sea... Agarra tu madre. Agarra tu puta madre. Agarra tu 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 madre. ¡Sí! ¡Están perdidos! ¡No hay que ver si hay tantos crímenos en esta ciudad! ¡Estoy enfermos! ¿Qué piensas de que suceda con Jokka? No sé. ¡Eres un a*****! Lo bueno es que está cerca la verga. Lo bueno es que el puto pueblito este está chiquito porque si no... Que a los dos no se arremanguece. No yo los había... esquivado. No importa. ¿Dónde está este hombre? Ok, tranquilo, ya me ocupo. Lo van a matar, lo van a matar. Un pinche reloj Rolex pirata. Tira mejoras. Mejoras de policía. Desarme rápido. Ok. Teléfono móvil. Gansúa. Cero puntos sin gastar. Ok, tengo acá puntos. Contraataca a los ataques enemigos. Resistencia al golpe. Daño extra para todos los ataques de golpe. Y a cuerpo a cuerpo. Tu patada barrido derriba... Tu patada barrido derriba a los oponentes. X mantén X. Que pedo porque dice que tengo un punto y no me deja usarlo. Pinche estupidez, ¿no? Felipe. X amante. La moto es mia. Vamos a ver. Vamos a la otra misión Hacemos unas dos misiones O tres, si nos alcanza por episodio Vamos a terminar el juego Lo más rápido que pueda Última hora y esto va a ser Una serie paikida, de nuevo O sea, con lo que me gusta Luego tiene que salir algo Que no me gusta Y de ahí ya empezamos mal Es que es como que demasiada amortiguación No hay nada de giro No me convence a mí por lo menos No hay nada de giro No hay nada de giro ¿Y este racquet? Lo mismo como a todos Si quieres conducir una buena ruta Puedes pagar el dinero Es cierto ¿Sabes el coche en Marble Drive? La ruta más profunda en toda la ciudad Desde ahora Es tuyo Gracias Me aprecio, Winston Dóguese Ahora mismo es su ruta Pero tú no sabes cómo lidiar con él Ay, pues ojos de perro Ya me acordé que fue el que se chingó a mi vieja A mi hermana Ay, a verga, tengo pendejitos ya Alvergazo ¿Qué está pasando? Vamos a ir a la cocina Ganassi está bien conmigo Perdón Ok, ya llegamos Ok, ya llegamos I'll take this one Ah, ok, tengo que dejar a cada quien A cada quien ¿Cómo podemos ir después de los Dark Eyes? ¿No deberíamos estar luchando 18K? ¿Dark Eyes viene después de nosotros? Esto es un pago ¿Qué pasa si Dark Eyes complace de Big Smile Lee? ¿Qué si le envía a Mr. Tong después de nosotros? Mira, Duque Dark Eyes might work for Lee Pero Winston ha su director Ok No, nadie va a fuck with you Ok Ey, you haven't paid This is Dark Eyes This is where I find him ¿Qué si le envía a Mr. Tong? Mis golpes son más potentes al parecer No, 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 no A ver Yeah, fuckers Show them Ya, ya, ahora qué Ah, ok ¿Qué estás tratando de hacer? Me voy a dejar esos pendejitos ahí para eso Gracias Yeah, we have another guy with us A while back He was good with his fists too Came out of nowhere Good story Didn't talk much You remind me of him A lot Turned out he was a cop That's why he couldn't kill anyone See? So now we know how to spot a rat You know that? You know what they do to traitors, right? When Tong is done with them He buries them alive Six feet under Nobody coming for you Fuck you, Conroy I still think about that Poor fucker sometimes They're suspecting me Ya he appears Let's go No, no, no You stay here I'll deal with this Watch how a real man does it Son of a bitch You better get them Oh shit, I think I have to Perseguir that truck It seems Hey you You want this route? You got to pay for it Ha 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 I already paid, don't I? Belongs to Winston now Winston? I don't know Winston Pull over and I'll tell you about it I'm wasting my time How about I break your legs And see how you drive then, huh? I still drive, I think I've finished my boat I've finished picking your nose What? Winston must be recruiting Dumbass peasants from across the border You never seen a car before Go back to your mill, before you get hurt You gonna do combo from your hospital bed pal? Everybody learn what you want to Road Street boys Mess with me and Doggays They're going to cut you into little pieces You want my money? Go ask Doggays for it Okay, okay, okay This route is mine Okay, okay, I'm going Okay, okay Hay un problema pequeño con tu bus, así que estamos haciendo un cambio. Ok. No te preocupes, gente. Después de un cambio rápidamente, estamos en nuestro camino. ¡Oh, Dios mío! ¡Pinche Tokio drifta la verga! Drifteando con camión. ¡Ah, ok! ¡Esto es no Iceberg! ¡Leylo Baez! Hasta creen que lo van a hacer contra este pinche tremendo camiontonco. Hombre, güey, son bien lentos. Hombre, güey, ¿por qué no me arrebasan, cabrón? ¡Arrebasenme a la verga! ¡Esto es de su perra, madre! ¡Puta madre, güey! ¡Nota que no se puede jugar a gusto, güey! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Puta madre, güey! ¡Tu pinches pendejos, güey! Esa es una mamada, güey Hombre, güey, las banquetas, güey, que horrible, güey Como si no tuviera altura el puto camión, ¿sabes? Yo estaba algo por allá, por atrás Madre, a la verga Hijos de su perra, madre, ¿neta, güey? Puta madre También, tú también Madre, a la verga Míndete los hijos, pinche puta Era un pinche smart Me alejé casi medio kilómetro Por culpa de eso El auténtico conductor nunca Me alejé así Me vale verga, hijo de puta madre Así manejo yo Chinga, hijo de puta madre Ay, a verga, me cancelo la misión Por hacer esa mamada Ok No lo sabía Hombre, 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 hombre Creo que ya fue suficiente Suficiente de esta mierda por hoy Creo Creo Que son Como un millón de pasajeros Imagínense todos a la verga Sí, ok, ok La mierda Bueno, misión completada Voy a ir a mi puto piso franco A guardar Porque a la verga Ya Eso de que los putos carros Tengan una inteligencia Tan pendeja Hombre, man Me pone Los putos pelos de punta Pero bueno A ver, me dieron un mergal de dinero No sé qué puedo hacer con el dinero He oído Lo que ha pasado Lo que ha pasado Espero que todo esté bien Ahora mi tío confía en ti Llámame Ok 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 Ok, nuevo caso disponible Voy a ir a mi piso franco Creo que está como por aquí, ¿no? Aparcamiento Tienda de vehículos ¿Dónde está mi puta casa? Aparcamiento Según yo está por aquí Voy a ir ahí A ver qué puedo Betsy, Betsy Pues sí, según yo Aquí está mi casa Según yo O sea, yo me acuerdo Puedo que salí De por aquí De por aquí salí yo Puedo A ver, aquí hay dos caras chiles Me voy a llevar uno Pero voy a manejar algo bien Ya verga Esto sí se siente mejor Frena demasiado Nada te gusta pincharme Y chingas a tu madre Un tonelito supra aparece Esto ni siquiera sé que aparece Ya verga No, madre Ya voy a guardar Puta Ok, guardar 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 Puta madre, güey Siento que le tengo que volver a dar ahí, güey A ver Aquí Sí Bueno, pues aquí la voy a dejar Hasta el próximo capítulo Goodbye Bye